Ahora el obispo de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, es el que le reclama al gobierno federal el vacío de autoridad que se vive en varias partes del estado, donde siguen produciendo enfrentamientos entre grupos sociales y grupos políticos que disfrazan la realidad. Esto para no decir que hay una lucha por el control de los territorios de varios grupos criminales. Así están las cosas en Chiapas, un horror. Hay un vacío de autoridad muy terrible. Sigue la cosa igual y eso hace que la violencia se siga repitiendo porque al no haber justicia, saben los que hacen el mal que no va a pasar nada. Es parte de lo expresado por el obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Luis Manuel López Alfaro. Encabezó una marcha y una misa por la paz en los altos de Chiapas, donde la violencia ha sido parte de la cotidianidad por varios años. Pero hartos de esa violencia, los habitantes de varias comunidades salieron a las calles para exigir un alto a los bloqueos carreteros, a los enfrentamientos, a los homicidios y a los secuestros. Tras la misa, el obispo detalló que la autoridad está para cuidar al pueblo, para defenderlo y que la gente ya no haya para dónde hacerse. En días recientes, lo hemos visto con la llegada de un nuevo grupo armado al municipio de Panteló. Todos tranquilamente, andamos patrullando las calles de Panteló. El nuevo grupo denominado Ejército Civil del Pueblo Indígena es liderado por José Abarca Herrera, un cacique que desde hace 20 años ha generado violencia y disputas junto a su hermano, Austreberto Herrera Barca, busca expulsar a otro grupo armado, el Machete, que dice ser autodefensa, pero que tiene acusaciones de desapariciones y homicidios. Uno de estos señalamientos tiene que ver con el secuestro de 21 indígenas de quienes no se sabe nada desde julio de 2021. Además de expulsar al Machete, los Herreras quieren disolver el Consejo Municipal de Panteló para imponer a una persona su gusto. La disputa de estos grupos armados se ha extendido a Chenaló, frontera como Alapa y Chico Muselo, donde los cárteles Jalisco, Nueva Generación y el de Sinaloa buscan apoderarse de la zona para el tráfico de drogas, migrantes y armas. Estos grupos criminales han provocado el éxodo de cientos de familias indígenas quienes en su mayoría buscan refugio en San Cristóbal de las Casas. Pero este municipio vive su propia violencia con los motonetos. Usados como grupo de choque, se dedican a robar y extorsionar a los comerciantes, realizan balaceras y asesinatos en contra de sus adversarios. Además está lo ocurrido en Tuxtla, donde el pasado 27 de junio la disputa entre el cártel Jalisco y el de Sinaloa derivó en el secuestro de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Tras varios días, el viernes 30 de junio, el cártel Jalisco liberó a esos 16 trabajadores. Pero hasta el momento hay dos hombres detenidos y se desconoce quién es el autor intelectual y cuántos participaron en este hecho violento. Y sigue sin esclarecerse el ataque en contra de Miguel Ángel Córdoba Ochoa, alcalde de la Concordia Chiapas. Ocurrió la mañana del viernes 9 de junio. El edil resultó ileso, pero dos de sus escoltas y otro civil perdieron la vida.